Sábado 14 de marzo de 2015, ¿dónde nos encontramos? Estamos a 110 kilómetros de Córdoba capital en la República Argentina, a 980 metros sobre el nivel del mar y aquí no más, prácticamente a 400 metros al pie del Cerro Vitorco, uno de los cerros más altos de la provincia de Córdoba y de Argentina. ¿Qué va a pasar hoy aquí en la Reserva Natural el 44, Reserva Natural de Tiempo Libre? Vamos a encontrarnos más de 110 mujeres para compartir y celebrar el Día Internacional de la Mujer, con actividades, networking, charlas para reflexionar y también para reírnos y compartir eso que tanto nos identifica. Dos días a pleno, un evento exclusivo pensado para las mujeres de todo el país. Las actividades ya están en marcha y esto es Té en la Cañada al pie del Cerro Vitorco. Bueno, estamos en la previa de lo que va a ser Té en la Cañada al pie del Uritorco y estamos en Capilla del Monte. Hoy amaneció lloviendo, fue una lluvia que para nosotros fue una bendición, ya se está calmando, pero el campo y el parque están todo verdes, los árboles, las hojas tienen todo un color especial, así que estamos muy contentas. En este espacio nos vamos a congregar más de 100 mujeres que estamos esperando. Bueno, está todo listo, aquí vamos a comenzar lo que es Té en la Cañada al pie del Cerro Uritorco en el ciclo 2015. Porque las marcas han pensado cada detalle para sorprenderlas de forma exclusiva. Té al pie del Cerro Uritorco, donde las marcas se unen a las mujeres. Té al pie del Cerro Uritorco, donde las marcas se unen a las mujeres. Muy agradecida de la invitación que hemos tenido, especialmente a Iva, con quien tengo una relación muy particular de trabajo. Así que bueno, hermoso, disfrutando de este lugar de ensueño y esperando que el sol nos sorprende en cualquier momento. En estos momentos en Capilla del Monte, hay un grupo de mujeres conspirando con algo. Como a él les dio miedo, dijo, las voy a frenar un poco por la lluvia. Bienvenidas a la edición especial de este ciclo 2015 de Té en la Cañada al pie del Cerro Uritorco. Y el aplauso lo va a ser para el evento, va a ser para todas nosotras. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Y mi marido me llama por teléfono y me dice ¿Por qué estoy escuchando en la radio que mi esposa está en una etapa de cambios? ¡Bienvenidas! 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 ¡Suscríbete! 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 Están escondidas por todo el predio por el 44. Vamos a ver dónde están las Rapunzel. Si llegan, encontrarán al Príncipe Azul. ¡Siga, vamos! Nos costó un poco la letra esa para decifrar, pero el mensaje buenísimo. Lo pudimos descifrar. ¡Suscríbete! 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 Encontramos a las Rapunzel en el coto de pesca. Están debatiendo, aquí vamos a ver primero si al cocodrilo o al dragón, quién se come a quién. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Somos una maraña Somos capaces de estar Con el lavarropas, con la puerta Con el chico, por los cuadrados Hace 30 años que he estado con los sociales Así que tengo muchos encuentros sobre mi cuerpo Pero este para mi fue muy especial Yo creo que fue muy hermoso En el espejo vi alegría Y no lo podía creer, entonces yo decidí regalarme Este día como un mimo Y como una bisagra para seguir Y la verdad que estuve muy muy feliz Así que gracias a todas porque creo que Entre todas lo logramos y bueno Música Vamos a compartir una cena Y un show muy especial Que también dará mucho que hablar Y también nos va a invitar a reflexionar Pero desde el humor Música Fantásticamente la primera vez que vengo Me encantó todo Muy contenida He disfrutado un montón No tengo palabras para decirte Porque es todo tan Tan maravilloso esto Que no, no tengo palabras Para definir Porque nunca vine a este lugar tan maravilloso Y encontrarme con tanta gente linda Divertida En este momento En este momento me define Amistad Hoy ha sido un día espléndido Muy movilizador En lo personal Vengo trabajando internamente Mi parte femenina Y hoy ha sido estupendo Poder reencontrarme con eso Fortalecerlo Hay que respetarse Y darse estos espacios Entonces yo venía sin esperar nada Lo que más me gusta de esto Que está la dueña de no sé qué Y la señora que limpia Que hay una chica que tiene 10 años Y otra persona que tiene casi 80 Y eso es invaluable Regalos, agasajos desde el paraguitas Con que nos esperaban en la puerta Vengan chicas Y bueno, entonces todo, todo, todo Es una suma de... Todo suma mucho más Es mucho más de lo que esperábamos Es una barbaridad Hoy fue un día En el que me divertí un montón En el que me emocioné En el que sentí mucho amor Y mucha conexión con todas las mujeres Y uno se da cuenta Que todos tenemos tantas cosas en común Y que lo que me pasa a mí Pero al lado de esto no es nada Y bueno, entonces estamos re felices Yo venía por una invitación Para descansar Porque no salí de vacaciones Y esto, como dice ella Sumó un montón más que eso Que descansar Chicas, vengan Súmense Al ciclo del té de la cañada Porque es imperdible Beatrice Beatrice El cuore me dice Que esta noche Seré un felice Y si Ya llegamos Esta es la sorpresa, señor No sé qué vamos a hacer nosotros No sé qué vamos a hacer nosotros No sé qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer Mucho Entre simple y todo Si no ayuda A высокie No sejedere Si puede Si no. No sejedere Si puede Son las 7 y 20 de la mañana y todas están durmiendo porque terminamos muy tarde Pero hoy, domingo 15 de marzo de 2015, las vamos a despertar con una linda canción Acompáñennos No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida Y comenzar de nuevo, comenzar de nuevo Aceptar tu sombra, enterrar tus muertos Liberar el lastre, retomar el vuelo Porque cada día es un comienzo nuevo Porque esta es la hora y el mejor momento Porque tenés alas y podés hacerlo Porque no estás sola y porque yo te quiero Recuperar la risa, ensalzar un canto A bajar la guardia y extender las manos Desplegar las alas e intentar de nuevo Celebrar la vida, remontar los cielos No te rindas porque te rindas ¡Así vos se me matas! ¡Ay, te cocino! ¡Ay, ay, te te como! ¡Ahora! Hay una fuerza en expansión Hemos amasado todas, pues hicimos un corderito Y ahora están calentando el horno Con invito a todas las mujeres de Argentina a sumarse a Té en la cañada Y a disfrutar de un encuentro entre mujeres Y para que nos enriquecerá el ánimo Al ritmo de tambores y de abrazos de desconocidos Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón Revolución Revolución Y tu ciudad se llenará de humo Revolución Es la manera de volvernos uno Devolvernos uno